La verdad que sí, que como decimos siempre y lo estamos destacando en todos los medios, el trabajo que vienen haciendo cada uno de mis compañeros con la capacitación y lo que vienen haciendo dentro de la institución es para sacarse el sombrero. Aprovecho una vez más para felicitar a cada uno de ellos porque realmente los resultados están a la vista de todo el trabajo que vienen haciendo y que se vienen capacitando, que es la mejor inversión para nuestra institución. ¿No es cierto? Ayer realmente salimos con un escenario cuando despachamos la primera dotación que nos avisan que había sido un vuelco y un choque en la ruta 40 en la recta de Palma. ¿Esto fue a qué hora y cuál es el aviso que dan? Bueno, el aviso es ese a las 2 de la tarde que había un vuelco y un choque con una persona atrapada en la ruta 40 en la recta de Palma. Cuando despachamos la primera dotación, que iba el sargento Enzo Navarro a cargo, nos vamos enterando del panorama de que no era en la ruta 40, sino que era dentro del complejo del lago escondido, ya con un panorama totalmente diferente porque estábamos recaudando información un poquito de cada lado porque en el lugar del accidente no había señales de celular ni de equipos de radio, por eso tenemos que armar un sistema de comando incidente ya a medida de que vamos viendo la magnitud del accidente. Bueno, nos avisan de que el camión se había desbarrancado aparentemente con una carga interesante atrás, que estaría entre 25 y 30 metros abajo del camino. Después nos dicen de que el camión estaba dentro del río con el chofer inconsciente y ya gente del lado escondido estaba dando la primera respuesta hasta que lleguemos nosotros. Y toda esa información se la íbamos pasando a nuestro móvil que ya estaba llegando al lugar. De hecho, cuando llega al lugar se encuentra con una escena totalmente diferente. El camión no estaba a 30 metros y no estaba a 150 metros. No estaba dentro del río, sino estaba a la orilla del río, obviamente con las seis ruedas para arriba, con la carga atada. Y la víctima, el chofer, atrapado dentro de la cabina, que literalmente quedó el lugar donde estaba él atrapado, fue lo único casi sano que estaba. Y bueno, el resto te lo puede comentar Enzo, que es el que llegó al lugar y el que organizó el operativo dentro del accidente. Nosotros desde acá operamos con defensa civil municipal y provincial para armar un staff por el tema de comunicaciones, porque no teníamos comunicaciones, así que de hecho se le pide al plan nacional que instale su sistema de comunicación en el lugar para nosotros poder estar comunicados. De ahí en más, te lo puede narrar Enzo, que es el que estuvo dentro de la escena, ¿no es cierto? Bueno, Enzo, cerca de las 2 de la tarde, cuando ustedes reciben este aviso hasta que llegan al lugar, ¿cuánto tiempo pasa? Mirá, salimos como dijo acá el jefe, con la información de un accidente sobre la ruta 40. A medida que íbamos avanzando en el trayecto, nos fueron brindando más información y a unos 20 kilómetros menos desde acá, ya nos dieron la novedad de que era dentro del complejo de lo escondido, cercano a lo que es la central hidroeléctrica. Estamos hablando varios kilómetros adentro. Estamos hablando de unos cuantos minutos. Hicimos todo el trayecto sobre el camino, había personal de Lago Escondido informándonos dónde teníamos que doblar, dónde teníamos que hacer ingreso, que eso nos facilitó en gran parte llegar al lugar. Cuando llegamos al lugar donde está la oficina de la central hidroeléctrica, el ambiente fue otro, fue otro el panorama que tuvimos ahí en el lugar. Desde ese punto, hacia donde desbarrancó el camión, teníamos más o menos unos 300, 400 metros, vía terrestre no se podía hacer, así que nos estaban esperando con embarcaciones en el lugar. Hicimos el descenso, río abajo, con herramientas y personal nuestro, tanto de Lago Escondido. Cuando hablamos de descenso, hablamos de una zona sumamente escarpada, a la cual además había que acceder con lluvia, o sea que las condiciones climáticas tampoco eran las más favorables. No, la verdad que no. El río no traía tanta acorrentada, así que en esa parte ayudó. Fueron 300 metros en embarcación abajo, con herramientas, remando, con el equipo personal de Lago Escondido. Hizo también descenso, badeando el río, esos 300 metros que tuvieron que hacer unos 3, 4 vados de río para poder llegar al lugar. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con personal del hospital de Ariel Bolsón, dándole la primera atención al paciente. Y un escenario bastante complejo, por así decirlo. Un camión de gran tamaño, con una carga importante, con sus ruedas hacia arriba, la cabina totalmente destrozada, por así decirlo, con el chofer, con el torso dentro de la cabina del habitáculo, y lo que es las extremidades inferiores, fuera. El único espacio que había quedado libre era donde estaba el chofer, que quedó atrapado entre el techo, parte de barro, el asiento, el cinturón de seguridad que personal de Lago Escondido se lo cortó. También hicieron seguridad parte de la escena, cortándole el suministro eléctrico al camión, el cual en gran parte corría riesgo de incendio. Estuvimos trabajando ahí con herramientas manuales, expansores y demás, más o menos unos 40 minutos. Todo esto para poder retirar a este hombre que había quedado, de alguna manera, atrapado dentro del habitáculo. Sí, más o menos si fuera unos 40 minutos de tarea. En el Sinterín solicitamos más equipamiento nosotros porque necesitábamos un plan B en el lugar, que fue trasladar el equipo de corte que tenemos nosotros. También en embarcación, río abajo, que es un equipo bastante pesado. Estamos hablando de cuántos kilos. Estamos hablando, el motor en sí está rondando los 50 kilos, más las tijeras, las mangueras, estamos rondando alrededor de los 90 a 100 kilos. Bien, más el personal que venía. Logramos extraer a esta persona consciente. Herida, obviamente. Herida, sí. Por lo que decían ahí los médicos, tenía un traumatismo de tórax, algo, traumatismo craneal. Logrando sacar a la persona del habitáculo, en el momento de estricarlo sobre las tablas, tuvimos una parte de desmoronamiento en el lugar, el cual nos llevó a hacer las tareas mucho más rápido, dado que corríamos riesgo tanto personal de bomberos como del agua escondida, como personal del hospital de área. ¿El suelo se estaba moviendo, literalmente? Se no estaba moviendo el suelo. Es así. Sería la... La descripción gráfica. La descripción gráfica, bien. En ese momento, logramos extraerlo. Lo trasladamos más o menos unos 10, 12 metros hasta la orilla del río, donde no esperaba un gomón de gran tamaño, en donde se trasladó al paciente con personal del hospital de área de bolsón y personal del agua escondido, quienes iban de remeros. Bien. En ese lugar, ¿qué cantidad de agua había y cuál era la situación del gomón? Mirá, justo en ese lugar había un recodo, más o menos unos 5 o 6 metros de arriba. Había un remanso bastante importante, pero hacia abajo teníamos una correntada sumamente fuerte con unos troncos. Así que la única vía de escape que teníamos nosotros era pasarlo, como muestran las imágenes, con una cuerda, todo el mundo tirando, cosa de que llevarlo al último remanso río abajo para que puedan salir sin mayor peligro todo el personal que iba ahí adentro del gomón. Con la persona herida, además. Con la persona herida, exactamente. ¿Hasta dónde lo trasladaron? Desde ese punto hicieron más o menos unos 500 o 600 metros río abajo, donde se encontraba más personal de otras instituciones que le dieron el traslado hasta el helicóptero que estaba ahí ya en el lugar esperando para ser trasladado. En ese momento no enteramos que lo iban a trasladar a San Carlos de Bariloche. Gracias. 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 Gracias.